El Ministerio Público y la Autoridad Metropolitana de Transporte que emplazaron a los propietarios de vehículos retenidos por alguna infracción de tránsito a que retiren sus unidades dentro de los próximos 21 días o de lo contrario serán vendidas. Mediante un comunicado publicado en medios impresos de circulación nacional, ambas instituciones aclararon que el plazo inicia a partir del 1 de febrero del presente año y que de hacer caso omiso al llamado procederán a solicitar la anulación de la placa y matrícula correspondiente para su venta. Añadieron que la medida abarca todos los vehículos y motocicletas que no han sido reclamados por ninguna vía y que se encuentran en los centros de retención de AMET ubicados a nivel nacional.